Con planos en perspectivas, primeros, segundos, terceros planos, se convertiría en un cuadro grandote. Cuando, si yo le pongo esta mano aquí, me tapa la cara, ¿verdad? Eso quiere decir que esas manos grandotas y esas cabezas grandotas en la dimensión están al mismo tamaño del espectador. La idea es mantener la acción y el movimiento de los personajes a través de distorsiones físicas. Esto hace que el mural pueda entablar un diálogo también entre el espectador y él mismo como ente. El mural es un ente vivo que empieza a dialogar a medida que se va recorriendo. Entonces, todas estas cuestiones de instalar figuras que son muy grandes al lado de unas muy chiquitas donde se pensaría que perderían el sentido de las proporciones, no, están colocadas espacialmente. Es el sentido arquitectónico que nosotros manejamos en el muralismo. Resolvido a las interpretaciones de distorsiones en la pintura de espaya de las plantas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi espíritu es el mural y entonces el color está defendido en ese sentido. Yo concebí estas dos manos como una gran fuerza de energía universal a través de la cual le llega al paciente que en medio de la ciencia, en medio de dos equipos científicos actuales, porque aquí está la parte esencial de lo que es la Fundación Shayo. Primero, la hemodinamia, que es donde se aplican, se ponen los estenos o cateterismos en las venas de los pacientes cuando hay taponamientos de venas o arterias. Entonces, esas dos manos que están ahí como protegiendo, como inyectando energía, como envolviendo el mural, o como cubriendo todos los aspectos que hay en el campo de la medicina, de la política, del mundo social de Colombia y con dos personajes muy claves en la historia de la cardiología. En un lado, René Favaloro, que es el padre del Bypass, argentino él, que tiene la Fundación Favaloro. Del otro lado, el hombre que investiga sobre la hemodinamia, precisamente, Gruxin, Andrea Gruxin, y volviendo a la historia de que el mural se llama fábrica de vida, esas dos arterias que serían los tubos, con sus abrazaderas como uniones, como cuando se remiendan arterias, se hacen remiendos de arterias, y en el Bypass es también lo que se hace, es puentear dos venas para salvar al enfermo. Yo creo que el muralismo no se aprende, se aprende a hacer cosas dimensionales, pero el sentido del espacio, el sentido de la vida, el sentido de las formas, el sentido de la propuesta, esa no se aprende, se está ahí, inmersa en uno. Porque es la única forma de hacer la obra para los demás, si no sería una obra pintada para uno mismo, entonces diría, bueno, es que ese es mi mural, y yo pinto las cosas como a mí se me pegue la gana, obligando a los demás a que se la tengan que comer, y no es así. Gracias. 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 Cada vez que se hace un mural, lleva inmersa una propuesta humanista que pueda permanecer en el tiempo. Lo que yo pienso es que cada vez que hago un mural, la intención es que ese mural no se quede en el momento que lo hice, sino que vaya más allá, y que el mural, a la vuelta de 5, 10, 20 o 50 años, siga otorgándole un mensaje al espectador y una forma de sentir y de pensar que sirva de un mensaje. Y de algo para la humanidad, y de algo para la humanidad, en el mundo de la vida, y de algo para la humanidad. En el caso del mural de Shayo, el mundo de la cardiología lo quiero expresar también yendo más hacia eso, seguramente hacia el espíritu del hombre, hacia la esencia universal, hacia el hombre planetario. Por ahí seguramente iría, y eso seguramente lo vamos a ver en el tiempo. Así que las propuestas del nuevo milenio en el muralismo tienen que ir enfocadas hacia ese mundo que es el hombre. Yo siempre he dicho que quien en este momento, o en los próximos años, no esté proyectando una obra permanente hacia la humanidad, no está haciendo absolutamente nada y pasará inadvertido por la historia. Y será borrado además, porque no hay propuestas. El muralismo es lo más cercano, diría yo, al espíritu universal y a la esencia del ser humano para permanecer con él. El muralismo es lo más cercano, diría yo, al espíritu universal y a la esencia del ser humano para permanecer con él. Y. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si yo no hubiese sido muralista o artista, me hubiese gustado ser artista. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.